Baila Gogo Dan, baila me Gogo Dan, brinca como Tarzan, me encaramos arriba de ti te como un flan, la bola se me inflan, claro que se me inflan, no te estás amateando como que son un finpuan, tómala donde Juan y no el de los palotes, haciendo un cocote de jiriafa donde ve el coste, de Victoria's Secret, solo con la ley, ella coge cachapé y pali dólares, se busca los gatos en Tior también en Prada, tiene un Richard Milly y una guauela cuadrada, bailando Gogo, su cuarto no lo da, la mente de Popi y el culo, va a que baile Gogo Dan, tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogo Dan, Tirándolos arriba porque me llego a botar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video